¡Suscríbete al canal! Y les había prometido que si llegamos a los 3000 suscriptores iba a ser un sorteo Y bueno, aquí estamos, los premios van a ser un Playstation Plus, Xbox Live Gold, Pavos, un Fortnite No sé, lo voy a checar muy bien con el ganador, tampoco te voy a regalar un Playstation 4 o un auto Pero lo voy a checar con el ganador porque he visto unos sorteos que es como de ¡Ah! Estoy sorteando un Playstation Plus y el que lo gana juega en Xbox Entonces, pues, quiero ponerme en contacto con los que ganen Para así ver qué es lo que en realidad, pues, quieren de los regalos, ¿no? Para que sea un poco legit, porque te digo, si ganas y tú ni juegas eso, pues ahora sí que ni al caso Pero como les digo, va a ser un sorteo muy, muy fácil, la verdad es que a mí me gusta hacer los sorteos fáciles y transparentes Porque, porque la verdad es que yo no soy de esos de ¡Ah! Este, compra aquí y luego mándamela No, 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 va a ser muy, muy fácil Y de hecho pueden participar doble o triple o cuádruple Este, en este sorteo de la siguiente manera Sí, tampoco voy a exponer, yo ya participo 20 veces en los comentarios No, 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 no Abajo les voy a dejar un link Hay un link que dice Google, quién sabe qué Va a ser el primero que voy a dejar en la descripción Ese link, si tú lo copias y lo compartes con un amigo Y ese amigo se suscribe A mí me sale en una encuesta que hace Google ¿Quién fue el usuario que lo compartió? ¿Y quién fue el usuario que se suscribió? Entonces, ahí yo puedo ver que tú estás compartiendo mi canal Y que tu amigo, tu vecino, tu papá, tu otra cuenta se suscribió a este canal Entonces, ahí te voy a dar como otra participación Otro, otra oportunidad Entonces, si tú entre más gente compartas Y entre más gente se suscriba a este canal Más participaciones o más oportunidades vas a tener de ganar en este sorteo Y hoy checando pues los premios y cómo iba a ser todo esto Me di cuenta que ya estamos en 3.500 suscriptores Más menos, a mí me sale 3.500 Entonces, si este sorteo cuando yo lo cierre Que van a ser 2, 3 semanas Llegamos a los 4.000 suscriptores O lo raspamos, o sea, tampoco vamos a ponernos nuestros moños Voy a hacer que este sorteo tenga más ganadores Más premios Para que así, a lo mejor eran 2, 3 ganadores Ahora van a ser, no sé, 4, 5 Vamos a checarlo muy bien Pero como les digo, si llegamos a los 4.000 O raspamos los 4.000 Vamos a hacer que más gente pueda ganar Porque pues, así que Si ustedes me responden, yo respondo Entonces, va a ser muy fácil Bueno, los requerimientos, como te digo Es suscribirte a este canal Activar las notificaciones O sea, las campanitas y todo esto Y comentar Digo, eso lo puedes hacer en cualquier video Eso por parte de YouTube Y ya por mis redes sociales Seguirme en Instagram Y seguirme en Twitter Que la verdad son cosas muy, muy sencillas Todos tenemos Instagram Todos tenemos Twitter Entonces, muy sencillo A mí me van a salir Todos los que me siguieron En las redes sociales En los suscriptores Que, atención Mucha gente comete este error Pero si tú Ahora sí que te desuscribes Y te suscribes al canal Para que ahora sí que Digas No, pues ahí va a haber Medio chanchullo No Si ya estás suscrito No te desuscribas Porque a mí no me va a salir O sea Digamos, yo tengo una lista En la cual Ya están los suscritos Entonces, si Tú te sales de esa lista Y yo tengo en esa lista Que ya te suscribiste Y te sales Y luego en la otra No me vas a salir Porque se supone que yo Ya te tengo en la otra Es un rollo Entonces, no hagan eso Porque mucha gente Se ha quedado sin oportunidad Gracias a que hacen eso Pero como te digo Muy, muy fácil Seguirme en Youtube Instagram Y Twitter Comentarme En este video Ahora sí que Lo que quieras Participo Me la como Cosas así sencillas Y como te digo Suscribirte a este canal Y activar las notificaciones Como te digo Si quieres tener Más oportunidades De ganar en este sorteo Comparte El primer link Que te voy a mandar Que está en la descripción Con tus amigos Y que esos amigos Se suscriban Para que así Tú tengas más probabilidades Así que Bueno Espero te haya gustado Este video Muchas gracias En serio Se los agradezco mucho Por llegar a los 3 mil suscriptores Así que nada Espero te haya gustado Like for Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Toma un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.